Hola por acá, bienvenido a un nuevo vídeo, mi nombre es Ari y en el vídeo de hoy voy a estar realizando un mantenimiento de este capín de poligel Estas uñitas yo las estuve realizando en un vídeo que te voy a estar dejando el link en la cajita de descripción Igualmente puedes chequear mi canal y buscarlo Tienen actualmente un mes y seis días de crecimiento y obviamente ya le toca mantenimiento Antes de comenzar te quiero invitar a que te suscribas al canal si no lo has hecho y que me sigas en mis redes sociales como Instagram y TikTok Para que obviamente me apoyes y sigamos creciendo y formando una linda comunidad de aprendizaje Ahora comencemos Estas uñitas tenían un lazo que ella se lo quitó y aquí mismo les voy a dejar el audio ¿Y cómo te las quitaste con cortoña? Sí Ay Dios ¿Tú sabes cuántas veces quedé enganchada en la hamaca? Como pudieron escuchar ella misma se quitó los lazitos Y cuando ella se los colocó ella me había dicho de que seguramente se cae el lazo primero Cosa que no pasó Y obviamente con eso queda demostrado que la manera en que se adhidrieron En este caso yo utilizo una base densa o pueden usar una base rubber Es totalmente válida y súper duradero Entonces yo le quité el restante con ayuda de un corta cutícula Y luego pasé con una broca de cerámica franja azul y mi drill A retirar el tocó y el esmaltado que le realicé sobre el capium Obviamente esto lo coloqué en cámara rápida para que el video no sea tan largo y tan tedioso Pero yo utilizo fácilmente mi broca para que sea más rápido Si tú no tienes drill puedes utilizar una lima de grano 80 o grano 100 Y puedes ir rebajando el esmaltado hasta que te quede tu poligel Yo trato de rebajar el área de cutícula Obviamente para que en esa área quede más bonito al momento de realizar el capium Una vez que ya yo retiré todo el esmaltado Voy a utilizar una lima de grano 150 Y voy a ir rebajar un poquito más para que el poligel quede un poco más parejito Y así obviamente voy a quitar las rayaduras del limado anterior O todas las montañitas que pudieron haber quedado por utilizar el drill Una vez listo sacudiré el exceso de polvo Y como pueden observar aquí están las uñas totalmente sanas Estas uñas yo me siento orgullosa de ellas realmente Esto es el trabajo de 5 meses Y vean cómo están En mi canal está el video desde el inicio de las uñas Y realmente llegar a este punto me hace sentir súper orgullosa Allí hay una uña falsa que en el video donde realicé las que les acabo de retirar Aparece como las coloqué Y ella las quería un poquito más cortas Así que obviamente yo las corté un poquito Y con una lima me voy a ayudar para hacerle la forma En este caso ella quería quedarse con la forma almendrada Porque realmente se hace muchísimo más cómoda Y obviamente si tú estás realizándote tu mantenimiento Tú puedes modificar la forma en la que mejor te parezca Entonces yo voy a ir poco a poco limando mis uñitas Hasta crear la almendrita Y este procedimiento lo voy a estar repitiendo obviamente en todas las uñas Una vez lista voy a tomar un poco de removidor de cutícula La voy a aplicar en el área de cutícula Y lo voy a dejar actuar durante 5 minutitos Para luego ayudarme con un empujador o un palito de naranja Y poco a poco levantar la cutícula Una vez haya transcurrido el tiempo Esto básicamente lo que hace es ablandar la cutícula Para que podamos quitar con más facilidad todo ese tejido muerto En el caso de ella no tenía mucha cutícula Y una vez yo levanté la cutícula Lo que hice fue ayudarme con un barrilito Y voy a ir pasándolo en el área del crecimiento Si no tienes drill te repito puedes utilizar una lima de grano 240 En este caso yo estoy utilizando un barrilito de grano suave Obviamente a una velocidad súper suavecita Simplemente para quitar el brillo Y estoy pasando el barril como se dan cuenta Solo en el área de crecimiento Una vez hice esto voy a sacudir y limpiar muy bien Con un cepillito y un poquito de alcohol Para quitar todo el polvillo Y le voy a pasar una toallita que no bote pelusa Y alcohol para que queden súper limpias Y empezar a aplicar los preparadores En este caso yo utilizo Nile Prep Puedes usar primer Yo siempre les recomiendo que los preparadores sean de la misma marca Una vez apliqué el deshidratador o Nile Prep Voy a esperar un minuto Y luego voy a empezar a aplicar el Protein Bomb Los preparadores se secan al aire Es decir, se aplican y los dejamos actuar durante un minuto Para que obviamente la uña lo absorba Y obviamente tenga mayor durabilidad El sistema que vamos a realizar Voy a aplicar una capa delgada de Protein Bomb Lo dejo actuar durante un minuto Y luego vamos a aplicar una capa de base gel Debido a que vamos a trabajar con poligel Es necesario aplicar una capa de base Esta capa debe ser sumamente delgada La vamos a aplicar solamente en el área de crecimiento Y la vamos a colocar en lámpara durante un minuto Para que seque Voy a trabajar con poligel Y yo lo moldeo con un poquito de alcohol al 70% Y voy a estar utilizando este poligel Voy a ayudarme con mi pincel El cual tiene su paletita Y voy a aplicar una pequeña cantidad en cada uña Si eres principiante te recomiendo trabajar una uña Luego llevas lámpara, luego la siguiente uña, luego lámpara Y así hasta terminar todas las uñas En mi caso a mi me gusta trabajar en dos uñas y lámpara Se me hace un poco más fácil Yo aplico una perlita Humedezco el pincel con un poquito de alcohol Y empiezo a moldear Lo que hago es llevar el producto hacia los lados Y voy a ir distribuyendo hacia la punta Y hacia el área de cutícula Dejando un micro, micro espacio Que no toque piel Una vez que haya cubierto la uña Yo arrastro hacia abajo Y el excedente simplemente lo retiro Básicamente es lo mismo que hice en el video anterior Con estas manitos Es lo mismo Entonces como pueden ver lo hice Y vuelvo a repetir Humedecemos el pincel Y dando toquecitos vamos a distribuir el producto Hacia los lados Y vamos llevando, dando toques y pequeños arrastres Hacia el área de cutícula Y hacia la punta Y si hay exceso de producto Simplemente lo vas a retirar Sin ningún inconveniente El pincel que estoy utilizando Es un pincel de lengua de gato O pincel de poligel Este pincel lo puedes conseguir En cualquier distribuidora Y también puedes usar un pincel kolinsky Con lo que te parezca más cómodo En mi caso a mi me gusta este pincel Siento que se me hace muchísimo más cómodo Y aquí repito Hacia los lados Hacia el área de cutícula Punta Y si hay exceso de producto Simplemente lo retiro Simplemente una vez terminé Voy a llevar a lámpara Durante un minuto Para que seque súper bien Y al salir de lámpara Voy a estar limpiando La capita pegajosa O capita de inicio Con una toallita que no bote pelusa Y un poquito de alcohol Yo les digo siempre Que se tomen su tiempo Al momento de moldearlo ¿Por qué? Porque así van a tener que limar menos En mi caso yo lo moldee Y solamente voy a limar un poquito la punta Como para pulir la forma Y ya No voy a limar la superficie Porque no es necesario Entonces siempre les voy a decir Tómense su tiempo para moldear el poligel Para que al momento de limar Ustedes se tarden muchísimo menos Y no exista la necesidad de hacerlo Simplemente aquí Con una lima de grano 150 Voy a estar moldeando la forma Para que obviamente quede un poquito más Ulcra Y luego voy a ayudarme Con una lima de spongy Y voy a pasarla sobre la superficie Para empezar a esmaltar Es lista Limpiamos con el cepillito Y un poquito de alcohol Y obviamente podemos comenzar a esmaltar En este caso Yo voy a esmaltar con un esmalte Vía láctea O color blanco lechoso Voy a aplicar una capa súper delgada Acercándome al área de cutícula Y obviamente la voy a distribuir En toda la uña Con mucha, mucha, mucha paciencia No es necesario aplicar base Sobre el poligel antes de esmaltar Pero si tú quieres puedes hacerlo Pero yo no lo hago No lo hago Nunca lo he hecho Y me ha resultado muy bien Pero si sientes que no se te resulta O que el esmalte se te levanta Te recomiendo aplicar base Antes de esmaltar Pero no lo hago Entonces vamos Una capa sumamente delgada En todas las uñas Y la vamos a llevar a lámpara Durante un minuto Al salir de lámpara Aplicamos la segunda capa de esmalte Y la segunda capa La tratan de acercar Lo más que puedan Al área de cutícula Y hacia los laterales Y vuelven a secar en lámpara Durante un minuto La cantidad de capas Va a depender del tipo de saturación Que tú quieras Puedes aplicar dos o tres capas Para que el color obviamente Se vea más saturado En mi caso Solamente apliqué dos Y luego apliqué una capa de top coat En todas las uñas Porque voy a empezar A utilizar un efecto en polvo Voy a estar usando El efecto aurora Yo apliqué mi top coat Sequé el lámpara un minuto Y simplemente lo que hago Es aplicar mi efecto aurora Voy a tomar con mi dedito Y voy a frotarlo En toda la uña Los efectos en polvo Se colocan sobre la capa De top coat Para que obviamente Queden muchísimo más bonito Muchísimo más brillosos Y en lo personal A mí me encantó Esto es un efecto aurora Dorado Y la verdad Se ve espectacular En este fondo blanco Y blanco lechoso Se ve divino Y me ayudo con mi dedito Puedes usar una esponjita De maquillaje Una esponjita De esas de gomita Chiquitita Que viene en especial Justamente con estos polvos Pero yo siento que Satura mejor Los efectos en polvo Usando el dedito Así que yo Me ayudo con mi dedito Yo voy a frotar Muy muy bien En todas las uñitas Hasta que el color Quede de esta manera Saturado Y quedaron de esta manera La verdad Siento que se ven muy bonitas Y le aporta Muchísima elegancia Una vez esté listo Lo que voy a hacer Es sacudir Súper bien Todas las uñas Para quitar el exceso De efecto Y voy a sellar Con top coat Yo sello los efectos Con top coat Y no se va a caer No le va a pasar Absolutamente nada Que te recomiendo Que utilices un top coat Que no deje capa de inhibición Para que obviamente El efecto te dure Muchísimo más Voy a sellarlo Aplicando una capa Delgadita de top coat Y voy a secar En lámpara Durante dos minutitos Al salir me voy a ayudar Con un poquito de alcohol Y una toallita Que no bote pelusa Y voy obviamente A limpiar Alrededor de la uña Todo lo que se pegó Aplique aceitito De cutícula Y vean que bonito Y vean que bonito quedó Yo les tomé una foto Para que obviamente Se detalle más Vean el área de cutícula Vean que bonito Quedó el efecto En lo personal Siento que se ve Muy bonito Se ve sencillo Y actualmente Las uñas así Estas glaze Nile Están súper en tendencia Si llegaste hasta aquí Obviamente te invito A que me dejes tu like Te suscribas Si tienes alguna duda Me comentes Me sigas en mis redes sociales Y si recreas Este diseñito Que me etiquetes En mi Instagram Obviamente Recuerda que todo se aprende Nos vemos en el próximo video Bye Bye